Este concierto titulado Música en Fime, se dice que la vida sin música se lleve a toro, yo creo que después de escuchar este grupo doblemente, le decía que a la gente el programa vamos violando la semana, es imposible que luego tenga, entonces yo voy a leer el programa y los intérpretes para aquellos de ustedes que hayan coordinado la invitación, que va a ver, o sea, la canta Zalota de Pico, es un director de orquesta de la Jean-Baptiste Tundí Escola de Cantor de Basileo. Luego hay otra esorista de la Orquesta Banoca de Granada que son Peter Bieli al violín, Ignacio Perpéz, también un chelo, y Darío Moreno al clavecino. Mayor, en segundo lugar, para interpretar desde Schellemann, el trío sonata es la menor, a continuación de Bach, el concierto en do mayor, después de Schellemann, el trío sonata en fa mayor. Gracias. 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 Gracias.